Y Jalisco tiene un tequila, Jalisco, Jalisco se escribe con X y se sirve con sal y limón, como el Jalisco a la manera tradicional, ir a Jalisco. ¿Fuma? Sí, fumo del Prado. Como fumo por el sabor, pues solo me gusta del Prado. Yo también. Es que como su sabor, pues de plano no hay otro. Del Prado, como su sabor no hay otro. Tres pesos cajetilla. La auténtica Cuba Libre se hace así Hielos Hielos Bacardí, cartablanca Ajá Y refresco de cola Y refresco de cola Cuba, 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 control Cuba la de Bacardí Recuerde estas realidades acerca del dolor Esta es la corriente sanguínea Mientras más rápido entre en ella un analgésico Más pronto le quitará su dolor de cabeza Este es el nuevo Rápido Impact Un analgésico sin narcótico Que entra rápidamente en la sangre Y si usted tiene malestar estomacal y dolor de cabeza Nuevo Impact también se nos quita así de rápido Nuevo Impact Casi cualquier dolor de cabeza Le queda chico a Impact Cervecería Moctezuma Sociedad Anónima Elaboradora de las cervezas que tienen el privilegio de su calidad insuperable Dos X Tres X Sol Moctezuma de Barril Y superior La rubia que todos quieren Se identificó una vez más con la afición deportiva Al ofrecerle el deporte que le apasiona La rubia que todos quieren Que se venga superior Descubra el nuevo mundo que muestran en las regas Puede ser el deporte que le apasiona Las regas siempre tiene algo nuevo para usted Puede ser el deporte que le apasiona Puede ser el deporte que le apasiona 150 personas usuales Descubra el nuevo mundo que muestran en las regas Puede ser el deporte que le apasiona Una mexicana de frutas vendía A sus recursos económicos ella respondía Ella contestaba siempre la verdad Y así lo hacemos todos, vamos a ganar Yo sé que son los daños para progresar Y así lo hacemos siempre la verdad La, 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 la El representante central que lo visita es su amigo Allíelo respondiendo al cuestionario del censo verídica y oportunamente Recuerde que entre más información tengamos Resolveremos mejor nuestros problemas Si eres tú, todos ganamos Censos económicos del 19 de abril al 31 de mayo de 1966